Buenas tardes a todos y cada uno de mis contactos, estamos otra vez aquí en Tres Palos y este, dándole como siempre las buenas vibras a todos y cada uno quienes nos sintonizan y quienes están en Youtube o Facebook, vamos a estar ahorita charlando con una persona, es un icono del pueblo de Tres Palos, una persona que no necesita presentación, ustedes lo van a conocer y para mí es, para mí es un honor estar frente a frente con mi amigo, ¿cómo se llama? Pedro Trujillo Ríos, conocido como? Yenta. Órale, usted es originario del pueblo de Tres Palos, sí, sí, aquí, aquí nació? Sí, ok, y ¿cuántos hermanos tuvo? Cinco, ¿o tiene? Cinco, cinco hermanos, yo me voy a descubrir, todos, híjole, bien, este, ¿se casó? Una vez, una vez nada más, ok, ¿cuántos hijos tiene usted, perdón? Con una querida tuve cuatro, y con una mujer tuve cinco, andale, era bravo usted, ¿verdad? Qué bonito, ¿cuántos años tiene usted, perdón? Noventa y uno, noventa y un año, ¿verdad? Sí, y este, ¿qué es lo que más recuerda de ese Tres Palos, del antiguo Tres Palos, ¿qué es lo que más extraña a usted? Yo extraño que, pues, que ahora está diferente, pues, Tres Palos, cuando era Tres Palos primero, era casita de Palapa, Ajá. Ajá. Y de huevo, van modificando el pueblo, Ajá. Y de huevo poniendo casita de sea, pero como, con lobos, con lobos de orjones. Les llamamos casa de Bajareque. Bajareque, ah. Ah, sí, sí, eran frescas esas casitas, ¿verdad? Sí, eran frescas, sí. Así que, es lo que recuerdo yo ahorita. ¿A qué se dedicaba usted? Al campo. ¿Qué era lo que más sembraba? Maíz, sembraba trescientas palmas. ¿Trescientas palmas? Wow. Sí. ¿Y a la pesca, no, no, este, no era asido a la pesca usted? Sí, iba así de repente, que me llevaba así. ¿A sus amigos? Claro. ¿Quiénes son sus amigos? ¿Quiénes fueron sus grandes amigos de aquí, del pueblo de Tres Palos? ¿Cómo? ¿Sus buenos amigos? ¿Quiénes fueron sus mejores amigos? Sí. ¿Quiénes fueron? Bueno. Pues yo tuve amigos, el que era, el que era, el que era la doce. ¿Quién más? Se ha aumentado, este, ha aumentado, este, Joaquín Hernández, que era mi amigo. Y ahorita, mi papá Luis, mi amigo, este, bueno, amigos, tengo muchos, 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 muchos. Yo aquí, yo aquí, para amigos, yo aquí, tengo 91 años, no supe de cárcel, yo no supe de un golpe en la calle. Sí. Es interesante. ¿No? Porque eran de ella. Sí. Primero era toriada al público, nos cobraban, ya a las 5 de la tarde estaba la gente puesta en el coril, todas, 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 vienes gineciarios y a la gripeo. Toda la gente descubrió nada más. Había moros. Los moros. Había divisiones volantines, villas voladoras. ¿Se logró subirse a una de ellas? ¿Alguna de esas villas voladoras? Subía una vez, pero me salía el espíritu. Algo chusco que recuerde de la feria. ¿Algo que le haya causado risa? ¿Alguna anécdota de alguien o de usted mismo? Cuando andaba por los moros, andaba un señor que le decía el Vestor Toloi, que hacía risa a la gente. Ajá, cuando... ¿Ya ves que el moro hace gracia? Sí. Decía el su... agarra un papel, decía, cuando vayas al Común no te edites con papel, porque el papel tiene letra y el culo no sabe leer. ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Esta bueno eso! ¡Jajaja! ¡Que la gente se ríe! ¡Jajaja! ¡Qué barro! ¡Sí! ¡No me sé! Esta es mi gente, pueblo de tres palos, ¿verdad? Sin pelos en la lengua. ¡Sí! ¡Híjole! Y los bailes... ¿Qué tal los bailes? Los bailes, digamos, yo puedo estar aquí, a ver, pues... Ajá. Este... La escuela vieja. Ah, sí. En la escuela primaria que se agarró. En la escuela primaria. En la escuela vieja. En la escuela vieja, bien. La escuela vieja, muy bonita, porque venían a hacerse donde quiera, a ponerme silla. Venían del... De Zamaco, venían del Flan, venían de la Sabana, venían de donde quiera. Así que ya cuando... Íbamos nosotros a ver, Íbamos los chapazos, pues íbamos a ver, cuando sabíamos que se andaban besando la guía. Los... 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 Las filas no tenían riendas. Esos... Vanían puro dejarte desántos. Si. Y nosotros estabamos chiquillos. La picardía. ¿Verdad? Picardía y hacíamos mi immigrants. Pues... Pues no había más diversión, verdad? No había ni telonioción. No había ni... Si. ¿Que no nos cuenta de esas cantinas que se hacían ahí? ah pues allí se ponía bonito por las cantinas que ponían porque había muchas mujeres de la vida y allí llegaba uno a platicar, a amigarlas a las mi alma ¿por cuánto vas conmigo? si ¿por 10 pesos? si, si, si por 10 pesos una vez llegué, hallé una mujer borracha estaba bañada de la laja aquí me van a emparejar entonces le quité una clava una clava una clava y uno picado este marajolete en el carajo no, y el de clavito pero quedó llena de las cadenotas en el carajo yo tuve miedo de quitarle y ahí llegó otro y le digo, vea, allá está una mujer con relajes con cadetes que se mete, que se las quita se las llevó se murió, pareció llorando pobrecito y como se ponen a andar con esos mejantes cadendones en las fiestas y se duermen si allí en todo allí era bonito después de la ramada porque había muchas mujeres muchas mujeres que eran borracheras se vendía pues después como hacían los palenques para la gente vieja íbamos a ver bailar la gente vieja el palenque bailaban la música del viento allí íbamos para el baile de de la orgueza allí estábamos para arriba nosotros bailábamos yo estaba los chiquillos estaba los chiquillos todos como cuando los partiles murieron ese año mataron a Simón Blanco le tocó eso? sí, me tocó a mí me tocó cuando fuimos al baile yo fue chiquillo yo no entraba a los bailes cuando se mataron los señores allí andamos en el baile y eso fue el fin de baile justo se duerme se ven a dormir ¿qué baile era cuando mataron a Simón Blanco? el de el carnaval en marzo a Simón Blanco lo mataron en febrero el baile el baile en marzo lo mataron a él? sí como el año 38 vieron siendo 38 ajá bueno, es muy interesante eso, verdad? fue algo trágico, verdad? sí, fue algo ¿Usted sí lo conoció? como era simón blanco? era chaparro? aquí está la media afiliación de simón blanco era chaparro? como era su pelo? crepo, indio? no era indio, no era crepo, no era indio? no era de un lado donde estaba que piel tenía? la piel de simón blanco? como blanco era parecido? en el término de nosotros parecido es guapo y si era valiente el amigo? se le vio cuando se mató su labello, se tiraron los dos ok, bueno pues nos encontramos con parte de la historia del poblado de tres palos se tocó el tema de lo que es simón blanco, verdad? los paspaques? se acuerda algún versito de los paspaques? no se acuerda? pues estaba bonito los paspaques, así que esto que gusta, me quedé mucha con hoja, porque si damos la ley de no tirar la hoja y el aire se... no está aquí o no está aquí o será más adelante no está aquí o no está aquí no, no será más adelante porque dicen que aquí vive, no? dicen que aquí vive la perla con el diamante, porque dicen que aquí vive la perla con el diamante la perla con el diamante me debe de dispensar, la perla con el diamante me debe de dispensar porque si no está llegando los hijos de carnaval, porque si no está llegando los hijos de carnaval que bonito verdad? pues un saludo a todos sus familiares que viven en el norte, le quiere mandar un saludo? si, un saludo a mis hijos, a mis hijos y a mis padres que vi yo cuando estuve allá estuvo allá en estados unidos verdad? si lo vi, lo vi? si, cuando estuve en estados unidos esta bonito verdad? si, la nieve? la nieve estuvo elevando que bonita, a mi si me gustó la nieve, más si es de coco bueno, con esto nos despedimos, gracias chao, a ver sus manos levanten acá, nos vemos pues y hasta la próxima, cuídense pues no quieta